Bueno, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. A la Semana de la Ciencia, a las charlas de la Semana de la Ciencia y la Innovación que ofrecemos en el Observatorio Astronómico Nacional. Y bueno, vamos a hacer, tenemos un ciclo dedicado especial al bicentenario de la muerte de William Herschel. Se cumplen 200 años este año y por eso queríamos hacer un ciclo especial dedicado a la figura de William Herschel y a su familia, a Caroline Herschel y a su hijo John Herschel. Y bueno, vamos a empezar con las charlas de hoy, que las van a dar Gisela Baño, va a darnos la primera charla. Las charlas van a ser las dos seguidas, van a durar unos 25 minutos cada una. Al final habrá tiempo para preguntas y después íbamos a hacer una observación astronómica, pero bueno, el tiempo no ha acompañado. Entonces, lo vamos a sustituir por una breve visita a los telescopios de Herschel que tenemos. Tenemos dos originales y una réplica, que luego veremos. Y bueno, sin más, pues vamos a pasar a presentar a la primera ponente, a Gisela Baño, una de nuestras compañeras más recientes. Doctorada por el CSIC en 2014 y bueno, trabaja en química, astroquímica en el medio interestelar. Y ha estado trabajando en centros de investigación, en los Países Bajos y en Alemania, antes de obtener su plaza aquí en el observatorio con nosotros. Así que Gisela nos va a hablar del legado de Will and Herschel. Cuando quieras, Gisela. Muchas gracias. 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 Y es que realmente era tan bueno que llegó a dominar diferentes instrumentos, como pueden ser el violín, el piano, el violoncelo y el órgano. Con tan solo 19 años, William Herschel decide mudarse desde Alemania hasta Inglaterra porque estaba así evitando, digamos, la invasión de las tropas francesas en Alemania y también evitaba, de alguna forma, poder ser reclutado por el ejército. Entonces, con 19 años, él decide mudarse a Inglaterra a Leeds, que está en el corazón del país, y allí trabaja como compositor musical hasta el año 1767, en el cual consigue un contrato como uno de los principales organistas de una de las iglesias de Bath, en el sur de Inglaterra. En Inglaterra va a pasar el resto de su vida y va a morir también allí y, por tanto, su nombre va a pasar a la historia como el de William Herschel, que es la versión inglesa de su verdadero nombre, que está aquí arriba. El primer contacto con la astronomía de William Herschel fue, por casualidad, leyendo un libro, Armonic, de un profesor de astronomía de la Universidad de Cambridge y fue tal su entusiasmo al leer este libro, que decidió profundizar un poco más en el estudio de cuerpos celestes. Esto hay que decir que era una decisión bastante complicada en aquella época por dos motivos. Una, porque la formación de William Herschel nada tenía que ver con la astronomía y, luego, por otro lado, también porque los astrónomos profesionales de aquella época centraban sus esfuerzos principalmente en el estudio del sistema solar y no en cuerpos más alejados. Aún así, William Herschel decidió llevar a cabo este objetivo y lo que hizo fue trabajar durante el día como músico para ganarse la vida económicamente y por la noche trabajaba como astrónomo, que era lo que realmente a él le gustaba. No tardó mucho tiempo en darse cuenta que, para llevar a cabo este objetivo, necesitaba instrumentación específica, necesitaba telescopios, pero ¿qué pasa? Que no tenía suficiente dinero para comprarse uno de estos telescopios, así que con 35 años decidió fabricarse el suyo propio. Eso lo hizo con ayuda de otro libro, de también el profesor Robert Smith, que es el libro Optis, aquí os muestro la portada de este libro, y también contó con la ayuda profesional de un artesano en el cual le introdujo la técnica de pulir espejos metálicos. En este creciente interés de William Herschel por la astronomía, entró en su hermana, Carolina Herschel. Era su hermana pequeña, nació en 1750 en Hanover, también como William, y al ser una mujer nacida en aquella época, realmente no le correspondía recibir la misma educación que recibían, por ejemplo, los hijos varones. En su caso no fue así, porque su padre se empeñó en que también ella fuera instruida en el ámbito de la música, al igual que el resto de sus hijos, y resultó que Carolina era también bastante buena con la música. Esta instrucción en el ámbito musical, su padre se la dio hasta que murió el padre, y luego su educación pasó a manos de la madre de Carolina Herschel, la cual redirigió esta educación a ámbitos más apropiados para niñas nacidas en la época victoriana, es decir, tareas dedicadas a la familia y al cuidado de la casa. Por fortuna, y para el bien de todos, especialmente para el de ella, su vida cambió drásticamente cuando su madre le permitió contestar a la llamada de William Herschel, que le hacía desde Inglaterra para que fuera a vivir con él allí y trabajar como ama de llaves de la casa de William Herschel. Enseguida Carolina Herschel dejó lo mucho poco que tenía en Alemania, y se fue con su hermano a Inglaterra a trabajar de ama de llaves. Allí no solamente ejercía este oficio, sino también, como se le daba bien la música, era buena cantante de ópera, se dedicaba a esta profesión, y era una solista de ópera bastante reconocida y solicitada por la aristocracia de aquella época en Inglaterra. No obstante, debido al creciente interés de William Herschel por la astronomía, que ahora William Herschel decide, digamos, aparcar este ámbito musical de su vida para centrarse en ayudar a su hermano con la astronomía. Como digo, William Herschel en este momento decide construirse su propio telescopio porque no tiene medios económicos para comprarse uno. Para ello lo que hace primeramente es instalar en el sótano de su casa una fundición en la que se pasa unos tres años aproximadamente puliendo y probando diferentes metales con distintas aleaciones, hasta que finalmente se decanta por un espejo de bronce con un diámetro de 15,5 centímetros, el cual le permite construir un telescopio de unos dos metros de distancia focal. Aquí vemos a William Herschel con dicho telescopio observando, y a su lado Caroline Herschel, su hermana, realizando anotaciones de lo que observa William. Y es que su hermano hay que decir que no solamente se dedicó a realizar anotaciones de lo que observaba William Herschel, sino también a otro tipo de tareas, como por ejemplo revisar las propias anotaciones de William, también hacer cálculos algebraicos, calcular distancias, pulir espejos, etc. Más tarde mi compañera Asunción Fuente entrara mucho más en detalle en el papel que ella tuvo en todo el legado de William. Aquí vemos una imagen a la izquierda de ambos, puliendo uno de los espejos. Aquí abajo a la derecha, un espejo de dos pies de diámetro, construido por el propio William Herschel, y que se encuentra aquí en el Museo del Observatorio Astronómico de Madrid. Y arriba a la derecha, una de las pulidoras de espejos que Herschel utilizaba y que en este caso está exhibida en el Museo de Ciencias de Londres. Una vez que William Herschel construyó su primer telescopio de 15,5 centímetros, se ejercitó analizando, observando las estrellas más luminosas del cielo. Entre esas observaciones se dio cuenta de que muchas de esas estrellas pertenecían a sistemas tanto binarios como múltiples, en el que las componentes individuales, digamos que, giraban alrededor una de otra en torno a un centro común. Esto significaba que estaban ligadas físicamente y que estaban sometidas a una fuerza de atracción. Esto fue realmente importante porque fue la primera intuición de que la ley de gravitación universal de Newton podía aplicarse más allá de los confines del sistema solar, tal y como explica aquí el propio William Herschel en esta publicación de 1784, en la que vemos alguna de las páginas interiores y algunos dibujos realizados por el propio Herschel de este tipo de sistemas binarios y múltiples, y que está publicado en uno de sus primeros libros de astronomía, llamado Catálogo de Estrellas Dobles. Realizando estas observaciones también, mientras se encontraba en concreto observando la constelación de Géminis, Herschel se dio cuenta de que uno de los objetos que veía era distinto al resto y en particular lo describió como una curiosa estrella difusa visiblemente más grande que el resto. Esto es una frase literal que hemos extraído de una anotación suya que realizó el 13 de marzo de 1761, cuando divisó este objeto. Este objeto, al principio, él se dio rápidamente cuenta de que no podía ser una estrella porque tenía forma de disco y porque también se desplazaba con respecto al fondo fijo de estrellas, lo cual lo situaba como un objeto dentro del sistema solar. Ahora bien, entonces tenía tres posibilidades, que fuera un cometa, que fuera un planeta o un satélite. En aquella época se conocían muy bien tanto las posiciones de los planetas como las de sus satélites, así que por ello William Herschel pensó que se tratara de un cometa. Observaciones posteriores con más detalle demostraron que los bordes de este nuevo cuerpo realmente eran nítidos, al contrario de lo que se obtiene nuevamente en las observaciones de los cometas, y luego también se observó que describían una órbita con un movimiento lento y la órbita era casi circular, lo cual significa que estaba muy alejado dentro del sistema solar, muy alejado del Sol. Fueron los propios matemáticos de la Royal Society los que realmente luego dijeron que el nuevo descubrimiento de William Herschel no era un cometa, sino era un planeta. Aquí muestro uno en el telescopio, es una réplica de la que utilizó William Herschel, y aquí en el Observatorio Astronómico de Madrid tenemos también uno muy parecido al que utilizó para detectar este nuevo planeta. Obviamente el reconocimiento fue inmediato por parte de la comunidad científica, por la comunidad de astrónomos de aquella época, y ellos mismos le propusieron nombrar el nuevo planeta con el propio nombre de Herschel, el planeta Herschel. William declinó esta sugerencia y lo que hizo fue ponerle el nombre de Giorgium Herschel, que traducido en latín significa el astro de Jorge, en honor a Jorge III, que era el rey de Inglaterra en aquella época. Evidentemente, el rey Jorge III le agradeció enseguida este honor que le había otorgado Herschel y también reconoció la importancia de este descubrimiento. Por ello, le nombró caballero de la corte y también astrónomo del rey a una condición, y es que tenía que estar siempre disponible para el propio rey Jorge III y para toda su familia, siempre que quisieran ellos observar el cielo y las estrellas. Aparte de este reconocimiento y estos nombramientos, también le asignó una paga de 200 libras anuales, por lo que Herschel pudo, con esta paga, dejar la música definitivamente a un lado y dedicarse profesionalmente a la astronomía. En cuanto al nombre del planeta, a principios del siglo XIX, cambió de Georgium Sidus a llamarse Urano, gracias al astrónomo Johann Ellerbeut, el cual se basó para elegir este nombre en la mitología, diciendo que se podía establecer como una evolución temporal conforme nos alejamos del Sol. Es decir, Marte es el hijo de Júpiter, Júpiter es el hijo de Saturno y Saturno es el hijo de Urano. Esta explicación convenció a todos los astrónomos que aceptaron este nombre sin más problemas, lo que pasa que no fue utilizado el nombre de Urano de forma sistemática hasta finales del siglo XIX. No obstante, hay que ser justos y reconocer que antes de que Herschel detectara este nuevo planeta, había sido utilizado por al menos unas 20 personas antes, lo que pasa que debido a la limitación instrumental, habían determinado que realmente era una estrella cuando realmente no lo era. En cualquier caso, el descubrimiento de este nuevo planeta supuso una revolución en aquella época sobre el concepto que se tenía en el Sistema Solar, ya que esto implicaba que era mucho más grande de lo que realmente pensaban y también habría la posibilidad de poder descubrir nuevos planetas más allá de Urano. Como digo, la limitación instrumental era bastante grande y una vez descubierto este planeta, tuvimos que esperar dos siglos más para obtener estudios más en detalle de dicho planeta, como por ejemplo saber que está rodeado de anillos y obtener las primeras imágenes de alta resolución gracias a la sonda Voyager 2 de la NASA. Con este reconocimiento y sobre todo esta paga normal que le dio el rey Jorge III a William Herschel, William Herschel y su hermana Carola decidieron entonces que era el momento de trasladarse desde Bath, en el sur de Inglaterra, donde estaban viviendo, a Windsor, que es donde estaba la corte en ese momento en Inglaterra. Aquí vemos a la izquierda una imagen de la casa donde vivían ellos dos en Windsor y luego vemos aquí arriba a la derecha una imagen que nos proporciona actual Google Maps de lo que hay ahora en esta zona de aquí. En cualquier caso, con el dinero recibido, Herschel pudo construirse nuevos telescopios cada vez más grandes, al de 15,5 centímetros que era el primero, le sirvió uno de 22,5 centímetros de diámetro, otro de 48 y otro de 60 y todos ellos realizados únicamente por William Herschel. Y es que él sabía que cuanto más grande fuera el diámetro del telescopio, mayor nitidez o mayor poder de resolución iba a obtener en las observaciones. Una vez trasladado ya en Windsor, William Herschel pudo leer uno de los catálogos más importantes que existía en esa época, que era el catálogo de Messier. Era un catálogo formado por objetos no estelares y inmediatamente William Herschel se interesó por este tipo de objetos y decidió buscarlos en el cielo de Inglaterra. Uno de los más observados fue la nebulosa de Orión, seguramente por su cercanía, pero bueno, a lo largo de muchos años fue observando muchos de ellos, descubriendo muchos otros nuevos y al final llegó a un resultado que era contrario a las leyes tradicionales de la astrofísica en aquella época y en particular él decía que una nebulosa no era un conjunto de estrellas individuales en las que sus radiaciones se juntan para dar lugar a lo que parece un objeto único, sino lo que él concluyó viendo diferentes tipos de nebulosas es que este tipo de objetos son en realidad masas gigantescas de gas en las que se puede establecer una evolución. En particular, en este artículo que muestra aquí, publicado en 1785, sobre la construcción de los cielos, William Herschel explica que diferentes nebulosas parecen formar una secuencia evolutiva que acaba con un colapso y el nacimiento de las estrellas. En realidad, para llevar a cabo este estudio, estuvo más de dos décadas dedicado a ello y todo junto a su hermana Carona Herschel, la cual observó y detectó algunos de estos tipos de objetos independientemente de su hermano. En total, llegaron a formar un catálogo de 2.500 objetos de este tipo, nebulosos, y en comparación con el origen al catálogo de Messier, que tiene unos 110 objetos. Otro de los temas que le interesaban a William Herschel era, a un nivel más amplio, descubrir o saber cómo era la forma de nuestra galaxia. Esto es una tarea un poco complicada, porque es como si nosotros consideráramos que un bosque, nos metemos dentro del bosque y una vez que estamos dentro, queremos saber el tamaño y la forma de ese bosque. Es bastante complicado. Una sigla en Herschel llevó a cabo este estudio y lo que hizo fue simplemente aplicar un método estadístico muy simple, para conocer cuál era la forma de nuestra galaxia. Lo que hizo fue seleccionar muchísimas direcciones distintas del cielo y contar estrellas por una superficie. De tal forma que en aquellas direcciones en las que contaba pocas estrellas, decidía que ahí estaban los confines de la galaxia y lo contrario para el resto de direcciones en las que sí que observaba muchas estrellas. El resultado fue este dibujo, realizado por el propio William Herschel, en el que se puede comparar la forma de la galaxia que él obtuvo con la que realmente es la forma de nuestra galaxia. Evidentemente, William Herschel sabía que había limitaciones en este dibujo, como por ejemplo él sabía que con telescopios más grandes sería capaz de detectar estrellas más débiles y esas estrellas podían dar una forma de modificar este resultado. Aparte de esta limitación, había otras que él no conocía, como por ejemplo la existencia de nubes oscuras que pueden oscurecer las estrellas de fondo. En cualquier caso, esta imagen de la galaxia fue muy usada por todos los astrónomos de la época hasta el bien entrado del siglo XIX. A este descubrimiento le siguieron muchos otros, como por ejemplo dos satélites de Urano, otros dos satélites de Saturno nunca antes divisados, y por todo ello el rey Jorge III le otorga otras 4.000 libras para la construcción de un gran telescopio que disminuyera la limitación instrumental que tenía en ese momento. Efectivamente, William Herschel invierte este dinero en construir el gran telescopio de Herschel, que se conoce como el telescopio de 40 pies, en 1789. Es un telescopio con un espejo de diámetro de 1,22 metros, y cabe destacar que se utilizó un sistema mecánico de pulido para la construcción del espejo. Aquí vemos la estructura. Hizo falta la participación de unos 40 o 50 obreros y se situó este telescopio en el jardín de su casa. En esta publicación del propio William Herschel de 1795, él mismo explica la construcción y el montaje de este telescopio. Actualmente nos queda solamente una parte de este tubo, que mide unos 3 metros, y está exhibida en el Observatorio de Greenwich, en Londres. Arriba a la derecha vemos el primer espejo del telescopio, que está exhibido también en Londres, en este caso en el Museo de Ciencias, y abajo vemos una fotografía del montaje donde se situaba el telescopio, que fue tomada por el hijo de William Herschel, John Herschel. Otro de los temas que interesaban mucho a William Herschel en aquella época fue la observación del Sistema Solar. En particular, él estudió la movilidad del Sistema Solar dentro de la galaxia. Para ello lo que hizo fue considerar el movimiento propio de 13 estrellas que consideró como puntos de referencia y lo que hizo fue analizar el movimiento del Sol con respecto a la posición de los astros vecinos. Y así determinó que efectivamente el Sol se estaba desplazando hacia una posición que es cercana a una estrella, la estrella de Hércules, que está en la constelación de Hércules. Con esto demostró que el Sistema Solar no está fijo y que se dirige a dicha constelación. Es decir, demostró el movimiento de traslación del Sistema Solar. Aparte del movimiento de traslación, también le interesó mucho el estudio del Sol de las Manchas Solares, el estudio de su naturaleza también. Y para ello lo que hizo fue utilizar diferentes filtros, filtros con distintos colores. Y es que William Herschel ya pensaba de alguna forma que los diferentes colores estaban asociados con diferentes niveles de calor. En particular, él mismo en esta publicación, titulada sobre la naturaleza y construcción del Sol y las estrellas fijas, él afirma que lo que pareció notable fue que cuando usé algunos de estos filtros, sentí una sensación de calor aunque tenía poca luz. Mientras que cuando usaba otros filtros que me daban mucha luz, apenas recibía sensación de calor. Para cuantificar esto que él experimentaba y ponerle números, él lo que hizo fue desarrollar un experimento. Ese experimento consistía en coger un prisma y hacerle pasar un haz de luz, como vemos aquí en este esquema. Una vez que el haz de luz pasa por el prisma, éste lo dispersa y obtenemos este arcoíris que vemos aquí. Bien, William Herschel lo que hizo para saber la temperatura de cada color fue simplemente poner un termómetro en los diferentes colores y luego un termómetro apartado de aquí en la sombra y contar los resultados. Tras dejar estos termómetros 10 minutos para que se estabilizaran las temperaturas, comprobó que en el termómetro que estaba en la sombra obtenía 43,5 grados, mientras que en los otros termómetros obtenía distintas lecturas. En concreto, en el violeta obtenía un aumento promedio con respecto al de la sombra de 2 grados, el verde un aumento promedio de 3,1 grados y en el rojo de 6,7 grados. Es decir, demostró no solamente que cada color tiene distinta temperatura, sino que también la temperatura aumenta desde el violeta hasta el rojo, pasando por estos colores intermedios aquí. Con esto, en teoría, William Herschel ya había resuelto su problema de qué filtro usar para cada experimento. Lo que pasa es que en vez de continuar con sus estudios, lo que hizo fue volver otra vez a las anotaciones, a estos resultados que él obtuvo, porque había algo que no le cuadraba. Y lo que no le cuadraba es que lo que estaba esperando realmente era obtener un máximo de temperatura en algún momento, pero no lo obtuvo. Lo que obtuvo fue simplemente una tendencia ascendente. Es decir, si nosotros aquí dibujamos el resultado de lo que obtuvo William Herschel, vemos que en el violeta había 2 grados más con respecto al termómetro de la sombra. En el verde unos 3 grados más y en el rojo unos 6,7 grados más. Es decir, vemos una tendencia ascendente, pero en ningún momento ningún máximo. Entonces, él pensó que quizás ese máximo estaría fuera de este espectro que estamos viendo con nuestro propio ojo. Es decir, en una parte en la que hay emisión de luz que no vemos y que no es muy denomino como luz invisible. Bien, para llevar a cabo este experimento, para cuantificar, digamos, y demostrar su teoría, diseñé un segundo experimento. Este experimento consistió en poner, aparte de termómetros en los diferentes colores, termómetros también aquí en esta parte, donde aparentemente no se podía ver la luz, si es que había ahí algo. Esto es lo que hizo él. Aquí vemos, bueno, está en el verde negro, pero aquí está, digamos, el arco iris. Aquí estaría el violeta, el azul, el amarillo, el naranja y aquí el rojo. Y él lo que hizo fue extender esta zona de aquí, en este tablero, dividiendo este tablero en diferentes franjas, cinco líneas de media pulgada de grosor cada una, y en cada franja puso un termómetro. Con esto, él consiguió medir la temperatura, siguió en la tendencia ascendente, y vio que llegaba a un máximo fuera de estos colores que se veían con el ojo, y que más allá de este máximo, la temperatura disminuía. Es decir, demostró por primera vez que había una radiación que no era visible al ojo humano, y una radiación que hoy en día conocemos como la radiación infrarroja. En el número de William Herschel, ya este descubrimiento en el 2009, se lanzó un telescopio, que tiene su nombre, el telescopio Herschel, encargado de estudiar el universo en lo que tú deseas un radio infrarrojo, tanto cercano, perdón, lejano y medio. Resumiendo la radiación infrarroja de William Herschel, cuya educación principal no olvidemos que fue la de músico solamente, gracias a su capacidad, su maestría en la artesanía y en la mecánica, fue capaz de construir sus propios telescopios, de hecho se convirtió en uno de los mejores constructores de telescopios de aquella época, y en cuanto a la astronomía, realmente fue uno de los más brillantes, ya que realizó numerosos descubrimientos que revolucionaron nuestra física, no solamente el planeta urano, la radiación infrarroja, el movimiento de transacción del sistema solar, etc. Por todo ello, fue elegido miembro de la Royal Society en 1781, el rey también lo nombró Sir en 1816, y para lo que yo creo que es más importante, hoy en día se considera como el fundador de la astronomía estelar. Con todo ello, finalmente murió niña perra en 1822, pero su legado hoy en día, gracias a Dios, continúa con nosotros. Gracias. 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 Bueno, pues vamos a pasar a la siguiente conferencia, que nos va a dar Asunción Fuente, que, bueno, Asunción Fuente es otra de nuestras compañeras, se doctoró en 1992 en la Autónoma de Madrid, y, bueno, actualmente, pues se dirige un proyecto de investigación en el que participan 35 investigadores de toda Europa, vamos, prácticamente, incluyendo España, por supuesto, y está muy involucrada en temas de, pues, astroquímica, formación estelar, el origen de la vida, y en proyectos internacionales, pues, que implican a telescopios como el recientemente lanzado telescopio espacial James Webb. Así que, Asunción nos va a hablar de Caroline y John Herschel, y ya le cedo sin más la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, en esta segunda parte vamos a centrarnos más en la vida y en los logros de otros miembros de la familia Herschel, en concreto en Caroline y John Herschel, que contribuyeron enormemente con su ayuda al éxito de William Herschel, y que, además, ellos también tuvieron grandes logros científicos, a pesar de que no son tan conocidos. Y para hablar de ellos vamos a volver otra vez a la pareja inicial, la pareja de Isaac y Ana Herschel, que tuvieron 10 hijos. De estos 10 hijos, solo 6 de ellos llegaron a la edad adulta, todos ellos y gran parte de sus nietos eran muy buenos músicos, excelentes músicos, igual que Isaac, y tres de ellos, William, Alexander y Caroline, tuvieron, además, contribuciones dentro de la astronomía. Aquí habéis visto que a Alexander solo le pongo una especie de silueta, porque no conservamos, o no he encontrado yo, al menos, ninguna imagen de Alexander Herschel. Bueno, pues Caroline era la hija menor de una familia numerosa, con hermanos mayores muy brillantes, y no es de extrañar que en nuestra familia ella se sintiese un poco ignorada. De hecho, en sus diarios, ellas nos cuentan una anécdota en la cual su madre le deja ir a un desfile militar en el que participa su padre. La idea era que ella se encontrara con su padre y luego volver a casa. Ella va, no encuentra a su padre, no encuentra a nadie, tiene mucho frío, se hace de noche, vuelve a casa, y cuando vuelve, toda la familia está junta cenando, celebrando el regreso del hijo mayor de Jacob, que había estado un año en Inglaterra, y nadie había advertido su ausencia. Pero cuando entra, hay alguien que se levanta y la abraza, y ese es William. Esta anécdota también la cuenta a ella, para darnos a entender que siempre tuvo una relación especial con dos personas de la familia. Una a William y otra a su padre. Estas dos personas fueron las que la instruyeron en matemáticas, en astronomía, y principalmente en música. Sin embargo, siempre tuvo una relación muy difícil con su madre. Tampoco es de extrañar porque, después de tener diez hijos, pues su madre debía estar cansada ya la mujer, y pensó que Carolina era la persona ideal para ayudar en las tareas domésticas, y también para cuidar de ella cuando fuese anciana. Y a ese destino es el que tenía pensado para ella. Carolina estudia hasta que tuvo 22 años en la casa de sus padres, haciendo tareas domésticas, y cuidó de su padre hasta que falleció, y entonces se trasladó, como ya os ha contado Gisela, se trasladó a Abad a vivir con sus hermanos William y Alexander. Esto ya se trasladó a Abad a vivir con sus hermanos, ahora nos puede parecer muy fácil, pero estamos en el siglo XVIII, y Carolina no podía elegir dónde iba a vivir. De hecho, se traslada a Abad porque es su hermano William el que requiere sus servicios como ayudante y como ama de llaves. Y para convencer a su madre de que la deje irse a Abad, se compromete a enviar dinero todos los meses a su madre para que contrate a una persona que haga el trabajo que estaba haciendo hasta entonces Carolina. Carolina se va a Abad, vive en esta casa que veis aquí, que actualmente es un museo con sus dos hermanos, y su vida cambia por completo. Ciertamente se dedica a hacer tareas domésticas, pero además su hermano continúa su instrucción musical para llegar a hacer una soprano. Ella le ayuda tanto en casa como en su tarea como músico, primero copiando partituras, no había fotocopiadoras ni cosas por el estilo, así que las partituras se copiaban a mano y lo hacía ella. Conforme ella va avanzando y aprendiendo cada vez más música, también ella se encarga de los ensayos de los coros y llega a ser solista. Y la parte más culminante de la carrera musical de Carolina es cuando le ofrecen ser soprano en Birmingham. Si ella hubiera aceptado este trabajo, o la aceptación de este trabajo, hubiera supuesto tener una vida profesional independiente de su hermano. Pero ella lo rechazó, quizá por lealtad a una persona que la había librado de una esclavitud familiar. El caso es que ella decide quedarse con sus hermanos y desde ahora en adelante su vida está ligada a William Herschel. Mientras Caroline iba aumentando su formación musical, en William iba creciendo cada vez más su pasión por gastronomía. También nos cuenta Caroline en sus diarios que William Pobanochi leía libros de óptica y gastronomía, como ha contado Gisela, y a la mañana siguiente en el desayuno contaba a sus hermanos todo lo que había leído con gran entusiasmo, arrastrando a todos ellos, a los dos, en su gran pasión. De hecho, Alexander y él empiezan a construir telescopios. Alexander quizás sea el más olvidado de los tres, pero realmente ayudó a Alexander a William toda la vida, porque era un muy buen mecánico, y ayudó a construir telescopios durante el tiempo que estuvieron en Bach, pero incluso después, cada vez que tenía vacaciones, por así decirlo, cuando acababa la temporada musical en Bach y tenía tiempo libre, iba a la casa familiar de los Herschels en Svlag y allí trabajaba en el taller junto con su hermano. Bueno, empezaron a construir estos telescopios, los primeros que construyeron tenían un diseño newtoniano, este telescopio que veis aquí tiene un tubo de una longitud de dos metros y el funcionamiento es el siguiente, la luz entra por la boca del telescopio, que estaría en este lado, se refleja en el espejo primario, va al espejo secundario, se vuelve a reflejar en el ocular, que es donde está el ojo del observador, que en este caso es William Herschel. Estos son los primeros que construyeron, pero William quería construir telescopios más grandes, para ver cosas más débiles y que estuvieran más lejos. De hecho, quería construir un telescopio tan grande como este, que tiene 20 pies, es el telescopio de 20 pies, que son 6 metros aproximadamente de longitud. Para poder construir un telescopio tan grande tenía que cambiar el diseño, no podía conservar el diseño newtoniano. Entonces, cogió este nuevo diseño, en el cual, este es el tubo del telescopio, esta es la boca del telescopio, por aquí entra la luz, se refleja en un espejo primario, que está inclinado, y va otra vez al ocular que está colocado en la boca del telescopio. El hecho de prescindir del espejo secundario hace que el telescopio sea mucho más sensible, pero también hace que las observaciones sean mucho más difíciles. Y también tiene otro problema tecnológico importante, que es la construcción de espejos grandes adecuados, la construcción y el pulido. Aquí nos cuenta también Caroline como su hermano dedicaba horas y horas al pulido del telescopio, de los espejos para el telescopio, algunas veces pulía durante 16 horas seguidas, y ella tenía que llevarle la comida y la bebida para que su hermano no desfalleciese. De hecho, la afición por William, por la astronomía, era ya tan grande que llegó un momento que para él la música era una especie de actividad poco gratificante que tenía que hacer para ganarse la vida, para ganar dinero. Su principal objetivo ya era conseguir vivir, conseguir la manera de poder vivir dedicándose solo a la astronomía. Y como yo ya os he contado, esto ocurrió cuando descubrió Urano y el rey Jorge III le dio un sueldo de 200 libras anuales a cambio de que se fuera a vivir y estableciera sus telescopios y su observatorio cerca de Windsor. De esa manera, a ver si puedo pasar esto, de esa manera en 1782, William y Caroline Herschel se trasladan a Dutchet, que es la primera casa que tienen cerca de Windsor, Alexander está casado y se queda en Bath, y allí comienzan una nueva etapa de sus vidas. Caroline, que ya había rechazado el trabajo de astrónoma, de astrónoma, no, perdón, de soprano, a uno de ellos era astrónoma, Caroline ya ha rechazado el trabajo de soprano y ya abandona definitivamente toda su actividad musical. Y su hermano le aconseja o le sugiere que puede utilizar el telescopio de siete pies, que es el primero que hemos visto, con dos metros de diámetro, para observar estrellas, cometas y nebulosas. Ella no tiene mucha pericia, no sabe mucho observar, pero en una o dos semanas descubre dos nebulosas. ¿Y qué quiere decir que descubre dos nebulosas? Pues bueno, en aquel momento los astrónomos tenían catálogos. Los mejores que había era un catálogo de estrellas que se llamaba el catálogo de Flamstead y para nebulosas estaba el catálogo de Messia. Ella observaba, encontraba una nebulosa. Si la nebulosa no aparecía en el catálogo, pues consideraba que la había descubierto ella. Entusiasmada con su descubrimiento, se los cuenta a su hermano. Y su hermano piensa, bueno, si mi hermana con un telescopio pequeño en una o dos semanas ha descubierto tres nebulosas, yo con el 20 pies descubriré cientos. Y así fue. Empecé el gran proyecto de su vida. Y el proyecto de su vida consistía en cartografiar, en mapear todo el cielo del hemisferio norte, todo lo que se podía ver desde Londres, con el telescopio de 20 pies, para descubrir y catalogar todas las nebulosas. Y lo empezó a hacer solo. Pero no era fácil. Para observar con este telescopio, primero tiene uno que orientar el telescopio. Eso se hace, hay aquí una rueda, es como un carrusel. Se puede girar y lo orientas. Luego se puede elevar y bajar el tubo del telescopio con un sistema de poleas. Pero en aquel momento no había fotografía, no había cámaras de CDs. Cuando acababa de observar, tenía que bajar y anotar todo lo que veía. Eso además tenía un problema adicional. Para anotar lo que veía, necesitaba una lámpara. Una vez que acababa las anotaciones y apagaba la lámpara, tenía que esperar mucho tiempo para que sus ojos volvieran a acostumbrarse a la oscuridad y poder seguir observando. Tardó poco tiempo en darse cuenta de que eso no iba a ser un sistema muy eficiente. Iba a tardar demasiado tiempo. Así que, como otras veces, recurre a su hermana como ayudante. Y aquí empieza la historia de una de las parejas científicas más fructíferas en la ciencia, que es la de Caroline y William Herseth. ¿Cómo trabajaban juntos? Bueno, Caroline estaba en esta ventana. Eso le permitía que si hacía mucho frío podía cerrar la ventana y pasar menos frío. Ella tenía aquí relojes muy precisos que le hacían falta para calcular las coordenadas de las estrellas. Tenía el catálogo de flamstead, de estrellas. Tenía el catálogo de mesia, de nebulosas. Su hermano estaba observando. Cuando acababa la observación, le hacía una señal a Caroline. Caroline abría la ventana y tomaba nota de todo lo que su hermano había visto y de todas las nebulosas nuevas que en ese momento podía haber descubierto. Al día siguiente, cogía todos los opintos que había cogido durante la noche, les pasaba limpio, hacía incluso esquemas tan bonitos como este en los que nos pone estrellas, algunas ya conocidas y otros objetos que eran desconocidos, calculaba las coordenadas de las nuevas nebulosas que iban a formar parte finalmente del catálogo. Y siguiendo este procedimiento y en esta armoniosa colaboración durante diez años, los Herzl lograron catalogar más de dos mil nebulosas. Pero William Herzl no solo hacía esto, hacía muchísimas más cosas. Primero tenía que atender las visitas del rey. Unas veces el rey y invitados suyos, mandatarios extranjeros, familiares, amigos, se trasladaban hacia la casa de los Herzl para ver los telescopios y observar. Otras veces el rey requería que William Herzl fuera a Palacio con su telescopio más pequeño de siete pies para observar. Y eso lo tenía que hacer por obligación porque de alguna manera era lo que justificaba su sueldo. Además, William Herzl había empezado a vender telescopios a terceros. Entre ellos, uno de los terceros fue el rey de España que compró un telescopio para el Observatorio de Madrid, cuya réplica podéis ver cuando acabe mi charla. Eso implicaba tener talleres y tener obreros que había que supervisar. Y además, William tenía que hacer muchos viajes debido a esta actividad comercial. Unas veces tenía que llevar los telescopios, otras veces tenía que recoger suministros, otras veces simplemente tenía que hacer tratados comerciales. Finalmente, él estaba ausente muchas veces de Schlapp. Y su hermana era la que supervisaba todo cuando él no estaba. Se convirtió en una especie de vicepresidenta de la empresa familiar. Cuando William no estaba, ya supervisaba los talleres, hacía las visitas, pero por la noche no tenía que ayudar a su hermano. Por la noche, ella podía observar para sí misma. Y fue en 1786, durante un viaje de William Herzl, cuando ocurrió uno de los acontecimientos más importantes de Caroline. Descubrió su primer cometa. William y Alexander estaban en Europa. Habían ido a entregar un telescopio de 10 pies a Göttingen y aprovecharon el viaje para visitar a su madre en Hanover. En total estuvieron dos meses en Europa, julio y agosto. Dos meses que ella estuvo observando sola con su telescopio. El 1 de agosto, ella notó en su diario que había visto un objeto que pensaba que era un cometa. El 1 de agosto de 1786. El 2 de agosto repitió la observación y le pareció, se reafirmó a sí misma. Le pareció que efectivamente era un cometa. Y ese mismo día, como ella cuenta aquí, sin ni siquiera acostarse, escribió a dos astrónomos que eran los astrónomos más importantes que había en Inglaterra en ese momento, o dos de los más importantes, el doctor Blackden y Mr. Obert, amigos de su hermano, para decirle que había visto un cometa, que lo observasen para confirmarlo. En aquel momento, los cometas eran objetos muy interesantes para los astrónomos, porque aún no conocían sus trayectorias. Sabían que había planetas que giraban alrededor del Sol, en órbitas casi circulares, pero los cometas eran como una especie de objetos exóticos que se veían unos cuantos días, y aún no se sabía muy bien qué trayectoria tendrían, y si volverían a verse o no volverían a verse. Entonces, cuando observaban uno, necesitaban en pocos días confirmarlo y hacer todas las mediciones posibles para calcular las trayectorias. Pues estos dos astrónomos hicieron las mediciones y cuando William y Alexander volvieron, se enteraron de que su hermana había descubierto un cometa y era ya una mujer famosa. Esto también yo creo que nos da una idea de que realmente tanto William como otros astrónomos, principalmente William porque de alguna manera su conexión con el exterior tenía en gran estima el trabajo y el gran aprecio el trabajo que estaba haciendo ella, porque si no, estos astrónomos no se hubiesen tomado en serio la carta que ella les escribió, si no confiaran realmente en que sus observaciones eran precisas. Esta especie de colaboración, perdonad, que he ido demasiado atrás, funcionó muy bien, pero llegó a una crisis cuando William se casa. William se casa en 1788 con una señora que era vida y bastante acalorada, y eso es un cambio total en la vida de Caroline. Lo primero tiene que irse de la casa familiar. Esta es la casa que tenían en Eslojo, esta es la mansión donde vivían, este es el telescopio de 40 pies que estaban construyendo. Ella vivía primero en la mansión familiar, pero una vez que se casa se traslada a una de las casas que hay dentro de los terrenos que tienen. Además, al trasladarse a otro sitio necesita dinero para vivir, porque hasta entonces ella compartía el dinero con William. William negocia con el rey Jorge que le dio un sueldo a su hermana como ayudante suyo. Un sueldo de 50 libras al año, y es así la primera astrónoma profesional en el sentido de que es la primera mujer a la que le pagan por hacer el trabajo de astrónoma. Todo esto resulta bastante frustrante para Caroline, que llega a escribir en sus diarios, que se arrepiente de haber estado 16 años trabajando para William, abandonando así su carrera musical. Pero con todo y con eso, a pesar de que es verdad que la relación entre ellos se distancia un poco, geográficamente primero, porque ella cada vez cambia de casa varias veces, y cada vez vive un poco más lejos. Y también, efectivamente, a pesar de ello, sigue siendo una colaboradora de su hermano durante los 10 años siguientes, durante toda la vida. ¿Qué es lo que pasa durante estos 10 años? Pues bueno, William empieza a construir el 40 pies, eso le lleva mucho tiempo, pero además ahora que es un hombre casado, se casó con 50 años, no era demasiado joven, pero ahora que es un hombre casado y tiene mucho dinero, pues le gusta mucho hacer viajes lúdicos, viajes de vacaciones, eso hace que Caroline se pase casi todo el tiempo sola en Slough, y le da tiempo para observar, y ella observa con este telescopio, este es el telescopio de Caroline Hersey, que se conserva en el Museo de Ciencias de Londres, lo construyó su hermano, esto lo ponía en el techo, o estaba situado en el techo de su casa, y con este telescopio observaba cometas, o buscaba cometas, ¿no? Y buscar cometas no es lo mismo que buscar nebulosas, porque las nebulosas están siempre en el cielo, pero las cometas son objetos transitorios, solo están en el cielo durante unos días, ¿no? Si uno quiere cazar cometas, por así decirlo, lo que le interesa es poder ver, cubrir todo el cielo rápidamente, y esto es lo que hacía con este telescopio, lo fijaba en una posición y podía mover el tubo desde una elevación cero a noventa hasta el cemite, y subir primero y bajar después en solo seis minutos, en cuatro días podría cubrir todo el cielo, y con esta metodología, en los siguientes diez años, Caroline descubre siete cometas más, todos los cometas que veis aquí. No vamos a ir cometa por cometa, porque sería un poco tedioso, y tampoco aportaría mucho más, pero sí quisiera contar otra anécdota que pasó con el último cometa, con el que descubre en 1797. Ella estaba también sola en Eslok, su hermano estaba de viaje, y descubre el cometa, el 14 de agosto. Entonces, lo más importante era comunicarlo pronto a todos los astrónomos. La primera vez, como les conté, lo que hice fue escribir dos cartas, pero esta vez que estaba sola y que ya tenía una cierta relación de colaboración y de amistad con el director del observatorio de Greenwich, con Neville Maskelyne, lo que hice fue coger un caballo e irse esa misma noche a caballo hasta Greenwich y observar con él. Y a mí esta me nota me gusta, porque creo que quizá Karolain tenía un carácter más intrépido y más independiente de lo que normalmente suele aparecer en sus biografías. Además de su contribución como descubridora de nuevos cometas, Karolain también hizo nuevas, con otras contribuciones. Esta también con su colaborador, Neville Maskelyne, que era el astrónomo real, este es el observatorio de Greenwich, y una contribución importante que hizo fue completar el catálogo de Flamstead, de estrellas de Flamstead, que hasta entonces era el mejor. Se habían dado cuenta ya, William y Karolain, tantos años observando, de que este catálogo tenía errores y que además faltaban muchas estrellas. En un determinado momento se lo comentan al director de Greenwich y le propone a Karolain que lo corrija y lo complete y así lo hace, dando lugar a una nueva versión del catálogo. Durante estos diez años en que ella vive más alejada de William, también sucede otro acontecimiento muy importante, que es el nacimiento de John Hercel, el hijo de William, que luego iba a ser su sucesor. De hecho, John seguramente pasó mucho tiempo con su tía porque cuando él era pequeño sus padres viajaban bastante y al principio no lo llevaban con él. Él, de hecho, dice que las primeras constelaciones que vio las vio con su tía Karolain. John era un niño tímido que se bucó en casa porque en el colegio le acosaban sus compañeros y sus padres decidieron finalmente dejarlo en casa con una educación con tutores que supervisaban su educación hasta que tuvo 17 años y empezó ya una especie de estudios universitarios. Era un estudiante excelente, destacó en matemáticas, en química, estudió leyes, pero hasta 1816 no parece que mostrara demasiado interés por la astronomía. ¿Qué pasó en 1816? Pues William, que ya era un hombre mayor y se encontraba débil, le pide a su hijo que regrese a casa y que continúe su labor y conserve su legado. Es lo que John llamará su sagrado deber. Así lo hace John, regresa a casa, junto con su padre reconstruyen, restauran el telescopio de 20 pies, aprende astronomía y el 29 de mayo de 1821 realiza sus primeras observaciones con uno acompañado de su padre y de su tía, que ya son personas bastante mayores. William fallece en 1822. Y nada más, cuando fallece William, Caroline regresa a Hanover a vivir con la familia de su hermano pequeño, de Dietrich, el menor de todos los hermanos. John queda a cargo entonces de conservar el legado familiar y lo hace, y lo hace de una manera admirable, realmente. Lo primero que hace John es repetir todas las observaciones que hicieron su padre y su tía y revisar todo el catálogo, porque él piensa que quizá haya fallos, porque ellos las hicieron en unas condiciones muy duras. Para hacer eso, primero escribe a su tía y le pide que coja el catálogo y lo cambie de formato, que lo reorganice y le dé uno más adecuado a lo que necesita un observador para hacer las observaciones cada noche. Incluso la visita en Hanover para explicarle bien qué clase de catálogo quiere. Caroline lo hace y no es poca cosa, porque el catálogo tenía 70 páginas, había que escribirlo a mano, o sea, primero había que reorganizarlo y luego volverlo a escribir, pero Caroline lo hace con entusiasmo, se le envía a su sobrino y por esto recibe la metalla de oro del Arroyo al Astronomical Society, que es una sociedad que había fundado el propio John Herschel. John, con este catálogo y ayudado por uno de sus mecánicos, repite todas las observaciones y completa y crea el catálogo definitivo de los Herschel, del hemisferio norte, con 2.307 nebulosas, como veis aquí, 525 eran nuevas y 700 de las que había antes desaparecieron y de nuevo catálogo. Esto nos da una idea de la importancia que tuvo la labor de John a la hora de hacer un catálogo preciso y completo del hemisferio norte. Una vez que había acabado este catálogo, además su madre ya había muerto, ya no tenía ningún motivo. es importante para quedarse en Londres, se traslada, decide trasladarse al hemisferio siu, a Ciudad del Cabo y hacer lo mismo con el cielo austral. Así que el 13 de noviembre de 1833, John se embarca junto con su familia, y no solo su familia, el mecánico que le ayuda, John Stone, el telescopio de 20 pies y el telescopio de Caroline. Y se va a Ciudad del Cabo a hacer esto. Todo esto lo hace mientras que tiene una correspondencia intensa con su tía, que está siempre al día del trabajo que está haciendo su sobrino. Y como ejemplo de esta correspondencia que mantiene, también un poco a modo de anécdota, Caroline sabe que William Hesel estaba muy interesado en una zona del cielo, en Escorpio, donde no había estrellas. Eso que William Hesel llamaba un agujero en los cielos y que él no supo interpretar qué era, pero que estaba muy interesado. Caroline le escribe a John cartas pidiéndole que por favor observe esa región y confirme lo que su padre había visto. Al principio William se muestra un poco reticente, dice que no encuentra nada, pero Caroline insiste varias veces y finalmente confirma en la existencia de esta zona oscura en el cielo. Los Jorses no supieron qué eran esas zonas oscuras, pero ahora sabemos que esas zonas oscuras son regiones del espacio donde hay mucha, una gran cantidad de materia, de gas y de polvo y donde se forman las estrellas. Después de cinco años, John Hesel acaba sus observaciones en Ciudad del Cabo y regresa triunfal a Londres. No sin antes pasar otra vez por Hanover para visitar a su tía. Caroline anota esto también en su diario porque es la última vez que ve a su sobrino, ellos saben que va a ser la última vez que se van a ver y esto da a ella un suceso realmente dramático. De hecho, le escribe a la mujer de John, a Margaret Hesel, que se ha convertido en una especie de confidente y le dice que aunque a ella le gustaría mucho volver a verlos, que es mejor que no vuelvan a visitarla porque cree que no podría sobrevivir otra vez al dolor de la despedida. de hecho, ya nunca vuelven a visitarla, esta es la última vez que se ven, John en Londres hace todo el trabajo necesario para hacer el catálogo, corrige las observaciones entre algunos redes observacionales, calcula las coordenadas y mientras, Caroline sigue en Hanover, ya es una mujer bastante anciana, en este momento no se encuentra, está un poco deprimida, todas las anotaciones en el diario son muy negativas, dice que se encuentra en Isola y que su familia la abandona y la única confidente que tiene en ese momento es Margaret Hesel que le pide que recopile su diario y todas las cartas para tener de esa manera una especie de testimonio de la vida de los Hesel que quedará como legado de la familia. Caroline lo hace, de hecho, muchos de los, muchos de los, siguen mostrando en las diapositivas fracciones del diario de Carolina Hesel que es público. El mayor miedo que tenía Carolina o Caroline, Carolina es en alemán, Caroline es en inglés, el mayor miedo que tenía Caroline es morirse sin llegar a haber finalizado el catálogo de los Hesels y afortunadamente no ocurre. en 1847 cuando tenía ya 98 años su sobrino le envía el catálogo terminado de los Hesels del hemisferio sur y unos meses más tarde Caroline fallece. Y este es un poco el final de la historia de, bueno, el final de la historia de la familia no porque John hizo bastantes cosas más después pero el final, digamos, de las mayores contribuciones de los Hesels a la astronomía y aquí os dejo un resumen de todos los sonidos y premios que tuvo Carolina que fueron bastantes especialmente en los últimos años de su vida. Muchas gracias, Asunción. Y ahora, bueno, si quieren hacer alguna pregunta pueden levantar la mano y yo les paso el micrófono a cualquiera de las dos. Una cosa que no me ha quedado así clara. En el catálogo no dicen que han desaparecido no sé cuántas nebulosas. ¿Cómo puede ser eso? Yo no soy de este mundo, o sea que no tengo ni idea. Bueno, ¿por qué dan errores? Sí, las que desaparecen es que eran errores que habían cometido William y Caroline en la primera versión. ¿Era por la parte de la evolución? No, eran errores. Bueno, muchas gracias a las dos por la presentación de la familia. Quisiera una pregunta un poco complicada pero tengo curiosidad cómo descubrió el movimiento de todo el sistema solar. ¿En qué se basó? Si ahí sí se puede contar en poco tiempo. Sí, él lo que hizo fue considerar una serie de estrellas, estudió el movimiento propio de estas estrellas y las determinó como puntos de referencia en las que de alguna forma estaban fijas en el cielo. Entonces, analizó el movimiento del Sol con respecto a la posición de estas estrellas, los astros vecinos, y vio que se iba desplazando hacia una dirección concreta. Pero lo hizo otra vez de establecer como puntos de referencia en el cielo y estudiar cómo se movía el Sol con respecto a ellos. Bueno, yo tengo una pregunta y es, creo que parece claro que William Herschel tenía una relación con la astronomía muy, muy de enamoramiento, ¿no? Pero por lo que has contado, Asunción, no sé si era tan así en el caso de Caroline y en el de John Herschel con eso del sagrado deber. O sea, ¿cómo se lo tomaban? ¿No? Ahí parece que hay una relación de amor-odio ahí. Yo creo que había una relación principalmente de amor de toda la familia y además era una familia que tenían, que tenían era una especie de clan, tenían un gran sentimiento familiar. William siempre procuró que todos sus hermanos vivieran bien y mandó dinero a sus hermanos. Pero todos sus hermanos también ayudaron a William. Alexander le ayudó, Caroline le ayudó. Caroline no solo ayudaba a William, ella por ejemplo en William hacía también parte de las tolas domésticas, supervisaba a veces las reformas de las casas de William, pero también supervisó las reformas de las casas de Alexander porque se quedó viudo y ayudó a Alexander. También cuidó a su hermano pequeño Dietrich cuando enfermó. De alguna manera toda la familia trabajaba siempre unida en todo. y ante todo quisieron conservar el legado familiar. Seguramente, vamos, seguramente no, seguro que el primero que se interesó por la astronomía fue William. William contagió a Alexander y a Caroline y también a su hijo, a John, pero yo creo que todos ellos tenían un gran amor a la ciencia y todos ellos lo intentaron y todos ellos digamos tenían una motivación propia para hacer un trabajo tan enorme y con tanta perfección y con tanta precisión. Y luego, por ejemplo, otro caso, cuando ella al final de su vida, cuando ella hace los diarios, ella quema parte de los diarios y la parte que quema son los 10 años en los que no se lleva tan bien con su hermano. Pero vamos, yo creo que es comprensible que cuando uno quiere dejar un legado de tu familia, pues no quieras dejar como legado la parte más oscura de la familia, los enfrentamientos que ha tenido con tus hermanos y además que el que le iba a publicar era el hijo de William, John. Tampoco creo que quisiera decirle a John cosas horrorosas de su padre. De alguna manera, toda la familia trabaja para dejar un gran legado y dejarle el nombre de William lo más alto posible. Y yo creo que finalmente con todo pues yo creo que tenían una profunda unión y un profundo amor. Pero bueno, eso es mi opinión, claro, eso ya no se puede saber. Muchas gracias. Gracias. Bueno, primero de todo muchas gracias por las exposiciones porque me han parecido la verdad muy elocuentes, enhorabuena. y mi pregunta es en relación con el análisis de las temperaturas de los espectros que yo esperaría que la temperatura fuera mayor en el caso de la radiación violeta que tenía entendido que era más energética pero sin embargo la evolución es al revés, mayor en la radiación en el rojo y quería a presión pueden aclarar para que yo comprenda por qué evoluciona así la temperatura. Sí, efectivamente la radiación violeta es la que corresponde el color digamos de longitudes de onda más cortas es la que corresponde con la radiación más energética sin embargo conforme aumenta la longitud de onda vamos a relaciones menos energética de longitud de onda más larga lo que implica que está detectando temperaturas mayores de hecho cuando vemos instrumentos que detectan rayos infrarrojos lo que están detectando es aquellas zonas donde hay mayor temperatura que en otras como por ejemplo las cámaras térmicas detectan cuáles cuando enfocas por la noche a una persona por ejemplo detecta qué partes de esa persona están más calientes que otras pero efectivamente digamos lo que se va hacia el rojo es el detecta mayor temperatura y las de longitud de onda más corta son las que son más energéticas ¿Alguna pregunta más? Bueno pues entonces podemos dar por concluido las conferencias de hoy otro aplauso a los ponentes Muchas gracias por asistir y ahora pues vamos a en cuanto cerremos esto vamos a hacer una breve visita a los telescopios de Gersel que tenemos por aquí ¿De acuerdo? ¿De acuerdo?